Muy bien, comenzamos. Aquí tenemos una tabla que tiene una pulgada de espesor por 55 centímetros de largo por 20 centímetros de profundidad. Dos tacos que tienen 4,5 por 12, siempre hablando de centímetros, por una pulgada de espesor. Dos taquitos chiquitos de una pulgada por una pulgada, por el mismo ancho que el taco. Y dos perillas de ajuste. Estas perillas de ajuste van con dos tornillos largos de 8 centímetros de largo y sus correspondientes arandelas. Bueno, comenzamos aquí marcando. Yo voy a hacer las marcas como si ustedes trabajaran con taladro portátil. Yo voy a trabajar con el taladro de columna. Pero ustedes pueden hacerlo con la portátil, sin ningún tipo de problema. Vamos a marcar donde vamos a hacer las primeras perforaciones. Primero a 5, perdón, a 6 y después a 5. Esto para darnos opciones de movimiento de los tacos. Esos son los tacos o uñas de sucesión. Vamos a perforar primero para la arandela y la cabeza del tornillo. Que van a ir por debajo del nivel de la superficie. Una mecha pala va a hacer la perforación. Primero, de 2 centímetros de ancho. Para que entre la arandela. Este dispositivo nos va a servir para enderezar tablas. Así estén desalineados los dos cantos. Primero alineamos un canto. Después podemos quitar el dispositivo y con el canto ya alineado. En la guía de la máquina alineamos el segundo. Además de ese trabajo podemos hacer muchos trabajos más. No es solamente para alinear los cantos o enderezar. Ahora trabajamos con una mecha. Un poquitito más gruesa que el tornillo. Puede ser de un milímetro más. Eso para que tenga movilidad. Vamos a marcar a 3 centímetros del extremo de esos tacos uñas que van a sujetar la pieza. Hacemos una marca. Después marcamos el centro. Ahí va a ir una ranura. Corrediza. Esto es para que se desplace esa uña. Para que no quede, digamos, fija solamente en un sector. Que no pueda dar libertad de movimiento. Porque a veces las tablas pueden ser un poquitito más anchas, más angostas. Tenemos varias opciones. Como sabrán, habrán visto antes en otros videos. Tenemos que hacer varias perforaciones, como lo ven ahora. Y después el barrido. Ahí hacemos el barrido. No se apuren. Como digo siempre. El trabajo saldrá prolijo. Perforamos los taquitos chiquititos. Para el cuerpo del tornillo. Cambiamos la mecha. Ponemos una mecha un poco más fina. Para la rosca del tornillo. O sea, la perforación guía. Vamos encolando para el taco chico. Hacemos la perforación. Como dije. Guía del tornillo. Mientras vamos fresando para la cabeza. Con una mecha manualmente. Una mecha más grande. Y ahí colocamos. Su correspondiente tornillo. Lo voy a colocar manualmente. Total. No hay tantos tornillos para colocar. Una vez que está seco. Se prolija. Se va lijando. Le quitamos las asperizas. Las imperfecciones. Los sobrantes. Yo estoy utilizando una lijadora de banda. Ustedes pueden usar una lija manualmente. Aquí vamos a pegar esta lija a este taco. Las uñas. Antes hay que recortar. Marcamos. Y recortamos con una tijera o jalatera. Ideal para cortar este tipo de lija. Es una lija tipo esmeril. Grano grueso. Esto va a permitir que se agarre a la superficie de la pieza cortada. Con firmeza. Se puede pegar con cemento de contacto. Como en este caso. Lo estoy haciendo ahora. O si no con cola. En el caso de la cola. Tiene que esperar 24 horas a que se seque. No lo olviden. Aquí voy a hacer una marquita. Porque voy a hacer un corte. Longitudinal. A una distancia de 3 milímetros de la lija. Esto hace que se flexione. Cuando haga presión sobre la superficie de la pieza. Y se acomode con mucha facilidad. Es como un mini trampolín. Se va a flexionar y se va a acomodar. Porque si tiene unos grados de inclinación. Ideal es que se mueva ese extremo. Aquí tenemos. La tabla. Y le vamos a agregar una piecita. Que tiene 10 centímetros por 20. Para sujetar. Para ser cómodo. Para manejarlo. Con esa piecita de sujeción. Inclusive más seguro. A 10 centímetros. Del extremo trasero. Con dos tornillos. Previamente. La pieza encolada. Perforamos. Los agujeros guía. No se olviden de los agujeros guía. Es mucho más cómodo trabajar así. Y ahí vamos a atornillar con firmeza. Agregamos un listoncito que tiene uno por uno. También para que esa plaquita chiquita que colocamos. Tenga más firmeza. Cola. Tornillos. A la placa inferior. Y a la placa pequeña. Son dos tornillos hacia abajo. Y un tornillo a la placa pequeña. Lateral. Tumbamos la placa para trabajar más cómodo. Y colocamos el tercer tornillo. Pueden ser cuatro también. La cantidad de tornillos que ustedes quieran. Listo. Una vez que está seco vamos colocando ya los tornillos largos para ir armando el dispositivo. Como verán es muy simple. No hay tanto material. Arandelas. Mariposas. De acuerdo al tamaño de la placa es la perforación que vamos a utilizar. Si es una placa más grande utilizaremos la perforación que esté más alejado al borde. Aquí tenemos la plaquita o la tablita con el borde irregular. Repito. Pueden ser los dos bordes irregulares. Vamos a enderezar ese borde. Si tuviera los dos bordes irregulares. Enderezamos. Repito. Uno. Y después lo quitamos del dispositivo y con la guía de la máquina enderezamos el otro. Vamos a ayudarnos con la llave. Con una llavecita fija. Con un toquecito de llave y sujetando la perilla va a quedar más firme. Muy bien. Vamos a la máquina. Sujetamos bien. Hacemos que la hoja pase por la superficie más o menos un centímetro o medio centímetro más. De la plaquita a cortar. Se maneja con mucha comodidad y seguridad como lo verán. Y ahí lo tenemos. Bien recto. Se está copiando a la guía donde va apoyado el dispositivo. Lo que vamos a hacer ahora es un corte oblicuo. Típico corte que se utiliza en las patas. En las patas de algunas mesas o banquetas. O sea que vamos a inclinar esta tablita que cortamos. La vamos a volver a cortar. En forma de trapecio. Ajustamos con un toque con la llave. La llave fija. Colocándola en la cabecita hexagonal. Un toquecito nomás. Un apriete. Y listo. Y volvemos a pasar. Si la pieza fuera más gruesa, le ponemos un taco suplementario atrás para que se eleve la uña. Así de fácil. Listo. Ahí nos quedó el corte oblicuo. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo.